¡Ja ja 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 ja! Cansado de cargar nubes pero sin skin, o eres mas de mankear con estilo. Tu amigo Daken te trae un regalo perfecto para ti, Sorteo de skins. ¿Como participar? Simplemente suscribiéndote a este canal, comentando el vídeo, dejando tu suculento like y activando esa campanita para no perderte ningún vídeo mio. Jajaja, compartir el vídeo por alguna red social, ¡ayuda mucho! ¿A qué esperas para participar? La historia que a muchos os está interesando sobre lo que hay entre Silvana y Dyroth Ya sabéis que son hermanos pero hay algo que aún no termina de comprenderse Aún la historia no me la he leído, me la leeré próximamente Pero yo quiero simplemente sacar, o sea que entendáis vosotros los trailers que nos han enseñado Me hubiera gustado ver, yo que sé, un tiempo de 30, 40 segundos a lo mejor Cómo llegó a convertirse Dyroth en lo que es un demonio Que seguramente lo tendréis en la historia y os digo que no la he leído Pero me hubiera gustado, o sea, saber a la manera que hace Montoon Las cinemáticas, el proceso de cómo ha llegado Dyroth a ser lo que es actualmente Total chicos, os hago un pequeño resumen y vamos a ver los dos trailers que ha sacado Montoon Ojo que os los tengo traducidos, o sea, todos al español Para aquellos que no lo hayan visto es que tenemos una guerra Una guerra entre el abismo y el imperio Monijan El imperio Monijan está compuesto por numerosos héroes que sabemos de sobra como Tigreal Y los demás lo veremos en los trailers Y el abismo, pues claramente, el protagonista es Dyroth Así que nada, vamos a ello Pero antes, y se me olvidó comentaros esto Muchas veces lo que he hecho es hacer una pequeña presentación O sea, introducción yo hablando Y luego pues, dejaros los trailers subtitulados de fondo Pero claro Muchos me decíais que esto a lo mejor se os hacía aburrido Que preferíais que yo comentase de por medio Y he decidido hacerlo de la siguiente manera Los trailers, los comentarios, o sea, será una reacción Durante el vídeo Y al final, para aquellos que no les guste este método Os dejaré todo, 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 todo O sea, al completo sin ninguna interrupción O sea, al final del vídeo Dicho esto, recuerda suscribirte, darle un pedazo de like al vídeo Comentar, activar la campanita Y por supuesto de compartir el vídeo Y aquí lo tenemos, chicos O sea, que están a punto de morir Están a punto de morir Están con la mierda hasta el cuello Atentos, atentos Y ahora viene la tío ¡Uuuh! ¡Se me echó! ¡La Virgen! ¡Los perritos! Fijaros como caen Como... Como llueven los vergazos, ¿eh? ¡La Virgen! ¡Motanlos a todos! ¡Ah! ¡No a los prisioneros! ¡Guajarit! ¡Uuuh! ¡Vaya! Salvándote el culo de tu novio, ¿eh? ¡Pillín! ¡Ahí viene Alucard! ¡Uuh! Y ojo que no sabía quién era esta tía Eso es latín, por si acaso, ¿eh? Es latín ¡Qué señor es mi luz! ¡Oh, qué hombre! ¡La Alucard! ¡Ajá! Menos mal que estaba Fanny ahí Que si no... ¡Ve! ¡Ajá! ¡A la mierda, Fanny! Tranquila ¡Uuuh! ¡Está emocionante eso, chicos! Otra vez latía esta Me encanta como hablan en latín ¡Vale, ahora sí, ahora sí! ¡Ya vienen los poderes, los hacks! ¡Los hacks están llegando, chicos! ¡No una sola alma puede me detener! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué máquinas, eh! ¡Qué máquinas! ¡Halucard! ¡A tope! ¡Dale todo, Tigre! ¡Uuuh! ¡Vamos a la esperanza! ¡Por que hay esperanza! ¡Por que hay esperanza! ¡A muy esperanza! ¡Dios santo, chicos! ¡Que hemos vio! ¡En serio! Y ahora pues nada Ahora da la vuelta a la tortilla ¡Ir perdiendo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí viene lo bueno! ¡Lightboard! ¡El squad Lightboard! ¡Dios! ¡Qué música, chicos! ¡Cómo emociona esto! ¡Ah, tigrela ahí! ¡Todo overpower! No sé, yo me suelo emocionar con esto fácilmente ¡Bendícenos con un extraordinario valor! ¡Y ahí viene! ¡De ahí me di cuenta que esa tía era silvana la primera vez que lo vi! ¡Uh! ¡Hermenito! ¡Oh, qué bonito! ¡En serio! ¡Te dais de vuelta a casa! ¡Prepárate de morir! ¡Por mania! ¡Por mania! ¡Uh! Y claro para aquellos que no sepan el 14 de diciembre y aquí ya ponemos pausa un segundo ponemos pausa aquí adelantamos un poquito a ver a ver, a ver a mierda Daquen en la vida a ver a ver, a ver, a ver a ver, a ver perfecto chicos para aquellos que no lo sepan o para aquellos que aún lo hayan el 14 de diciembre se inicia sesión en Mobile Legends o sea, lo que es el servidor normal podrás reclamar una carta o sea, la carta de la heroína Silvana gratis luego el 17 de diciembre pues tendrás que entrar otra vez al juego y reclamar o sea, cambiar la tarjeta esa que te dan el día 14 por la heroína o sea, tendrás a esta heroína completamente gratis así que atentos chicos atentos que el 14 de diciembre será imprescindible entrar al juego para reclamar la tarjeta si se te pasa el día 14 y no reclamas la tarjeta pues el 17 ya no podrás hacer nada perderás chicos perderéis a la heroína esta o sea, os ahorráis 32.000 puntos de batalla y 32.000 pues si no eres demasiado viciado diría yo que sí, cuesta chicos cuesta cuesta un poquito conseguir esa cantidad de puntos de batalla es que nada aquí ya lo sabéis y ahora viene la segunda parte esta de la primera y ahora veréis el desenlace de toda esta batalla y aquí tenemos la segunda parte chicos atentos atentos a todo esto somos la última esperanza para el imperio no, Silvana está enfadada está enfadada tía al ataque creo que ese trailer está un poco menos desarrollado que el anterior y ahí rompe la gema y en teoría este tío vuelve otra vez a ser humano la madre de ellos tu existencia se llevó la oscuridad te pareció tu era nuestra orgullosa y la joya a los chicos Silvana de pequeña y hay un rote pequeñito de bebé y mira a lo cabrón que es el tío ¿qué es? ¿qué es? Silvana nunca imaginó que un día su hermano se convertiría su enemigo otra vez volvió tío otra vez volvió el cabrón un salto de fe a la vida tío de cabeza a la misma la virgen que penita chicos Silvana llorando y este chico ya sería el desenlace el desenlace de todo el evento este que ha venido sucediendo estos días de la invasión del abismo al imperio Morian claramente después de esos tremendos hacks el imperio Morian si va al zar con la victoria y todo el iborn squad ahí viendo viendo lo que sería a su ciudad Tigreal Granger Fanny Harid Alucard y obviamente al mando de todo esto la cohesión de todo esto pues Silvana yo pensaba que Tigreal llevaría el control o sea sería el capitán pero claro Silvana está por encima es como digamos la princesa desconozco si el padre o la madre estarán muertos pero o sea por jerarquía es la que lleva el control o sea y la que hacen caso a todos estos tíos sin duda me hubiera gustado que la segunda parte o sea este último desenlace hubiera estado de la misma manera así todo todo motivado así por los movimientos la cinemática de la primera de la primera entrega pero lastimosamente lamentablemente pues no ha sido de esa manera pero chicos yo creo que si merece la pena o sea me esperaba un poquito más de esa segunda parte pero pero bueno ya habéis visto que Dairod una parte de él quiere volver a lo que era antes y otra parte pues prefiere prefiere al abismo no sé que fue lo que le motivaría al tío este para volverse de parte de los malos o sea el abismo pero si está ahí es por algo y seguramente pues ya vendrán diversos eventos diversas situaciones en el cual pues sigan exponiéndonos un poquito más de la historia entre Silvana y Dairod así que nada chicos aquí lo habéis tenido el desenlace de las dos partes de las dos cinemáticas que nos ha traído Montún sobre el evento este del Imperio Morian versus el abismo con la victoria inevitable del Imperio Morian que ha sido lo que más te ha gustado de todos estos trailers te esperabas que de alguna manera Dairod volviera a ser bueno entre comillas sea bueno con y que se volviera del lado junto a Silvana o creías o querías que otra vez fuera al abismo yo de verdad por ahora prefiero que Dairod se vaya al lado oscuro o sea por algo se habrá ido nos parece por algo se habrá ido seguramente habrán sucedido una serie de acontecimientos que dijo bah yo me voy de aquí o tal vez yo que sé le hayan comido la cabeza desde pequeño total no lo sé no lo sé pero está increíble chicos está increíble y quisiera de verdad que a futuro Montún o sea con la cinemática con la primera cinemática ya se han pasado o sea ha sido la primera cinemática que en realidad me ha me ha encantado me ha cautivado ha habido momentos en los que me ha parecido una completa absurdez no sé si está mucha absurdez fijaros aquí atentos ya podrían verse un poquito mejor las caras fijaros la cara la cara de Jalit tiene una cara de subnormal o sea o sea dice al azar que os apormone y el tío este se pone así como cuando ves un nuevo héroe sin las texturas simplemente cargándose el tío así se pone que 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 pose es esa Jalit y ya fijaros la cara también de de Fanny bueno ahí Granger se defiende el tío como siempre el tío es un poco frío él simplemente hace un gesto ahí como que quiere al ataque la única que se inspira pues son yo lo veo ahí Silvana Tigreli Alucard y a los demás pues nada fijaros aquí la cara fijaros aquí la cara de Fanny Dios santo chicos en serio que cague de gris ahí ahí fijaros la cara de Fanny yo pensé que era un poquito más alta incluso pero no resulta que es o sea pequeñísima la tía pero bueno eso ha sido todo chicos déjame saber en la cajita de comentarios lo que os ha parecido todas estas cinemáticas qué es lo que os ha gustado qué es lo que menos os ha gustado y qué os gustaría ver a futuro que lo que hiciera Montoon con yo que sé con las historias de diversos héroes que seguramente sería lo más interesante y más eventos el nuevo squad atentos el nuevo squad del abismo Die Groth estará sí o sí en ese squad y ya veremos otra vez otro combate como estos el squad de Die Groth no sé aún cómo se llamaría versus el squad Lightboard eso ha sido todo espero que os haya gustado muchísimo y ahora os dejaré pues los trailers sin ninguna interrupción sin que yo hable y nada como siempre le digo si te ha gustado el vídeo ayúdame con un gran like y suscríbete al canal si aún no lo estás comparte y activa la campanita gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo con la guerra con la guerra con la guerra nuestro país está en la briga de destrucción kill them all take no prisoners Watch out I can handle this Dominus Illuminatiya Mea Watch your back Go Hold the line Don't let them pass on fences At Luxen Tenebris Luchet Not a single soul can stop me We shall fight till the end Stay together for there is hope Bless us with unrivaled courage My brother I shall bring you home Prepare to die For money For money We are the last hope For the Empire For Mornien Attack Abyssal demons You filthy pests Shall never get away Pitiful Prepare to die Come back to me Brother Once your birth brought hope to the Empire Your existence drove away the darkness You used to be Our pride and joy What What is it Silvana never imagined that one day her brother would become her enemy Sister 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 The abyss suits me more Once again fate separates brother and sister Even the deepest bond could not rewrite their destiny Yet the catastrophe can never destroy the Empire Bathed in the dawn's warm glow Life returns to the great Monian 되어 We're rising We're falling We're making room We're climbing We're flooring A thousand views Before ¡Suscríbete al canal!